Este es el protagonista del vídeo y no nos vamos a engañar, tiene mala pinta Pero bueno, oye, no vamos a juzgar por las apariencias, igual luego es un chaval de puta madre Es un personaje inútil, pues, no destorba nada más Este personaje, tres pesos nada más Uy, qué chica tan linda Cierto, ¿eh? Cierto ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Más tarde esa misma noche? Bueno, quizás es porque eres feo ¡Feo! Kama-kun,俺はもう 4年目なんだけど, ¿yつになったら怒られない社会人になれるんですか? Esa detective, es la pregunta correcta Aquí me ha dado miedo, ¿eh? Yo, yo lo admito, aquí, aquí me ha dado miedo ¡Oh! Haberlo dicho antes Cierto, cierto Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea ¿Qué? Pero ojo que aún no habéis visto absolutamente nada Y ahí es donde entro yo Y ahora, ¿por qué no? Ah, ok Muy triste, pero me vale madre Amigos, esto ya realmente ya no da risa Ya, ya da lástima ¡Muy! ¡Muy bien, pensé en serio! ¡Vamos a alguien a uno, ¿verdad? ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Algunos centímetros más tarde ¡Muy! 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 Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano Y ese perro culado Perdonen, no sé qué me pasó ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir A ver qué tal le va ¡Te deseo suerte, coño! ¿A la mañana siguiente, ay? ¡Bioín! ¡Cowagatta na, Kama! ¡Demo! ¡Corede shibaraku wa! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Honjoji san! ¡Bueno! ¡Esto se pone interesante! ¡Haceru koto ha nai nda! ¡Kyo ha yasui no hi! ¡Sabottemo! ¡In da! ¿Y... ¿Y ya? ¡Ano! ¡Honjoji san! Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Es el puto amo o no? ¿Yo? ¡No! ¡Ay! ¿Anazumki on? ¿Siiitemassu kaa? Eh? Ehm... No. Creo que no. ¡Pero espérate, espérate! ¡Vas a flipar! ¡Yes! ¡Sorry! ¡Sí! ¡Aceplo! ¡Espera, no! ¡¡ceptavete! ¡Aceplo! ¡Sí! ¡No! ¡Aceplo! ¡Aceplo! ¿Eh? 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 ¿En serio? Ah, ok. Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes. ¡Qué pedo! Interesante, interesante. Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? Me estoy poniendo nervioso. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡No pensaba que esta mierda iba a funcionar! Pero vamos iniciando apenas. Veamos qué más pasa. Aquí... Aquí huele a boda. Yo solo digo eso. ¡Eso no es algo bueno, ¿verdad? Yo apoyo la moción con toda violencia. ¿Max no tensión? ¿Decirlo que es así? ¡Páradlo! Decidle... ¡No! 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 ¡No lo haga! ¿Tensión no中dén? ¿Decirlo que es así? Esto se pondrá bueno. Emocionante. ¡15 minutos más tarde! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos! ¡Me llamo a mí! ¡Me llamo a mí! ¡Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio! ¿Estás bien? Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno. El capítulo, claro. ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¿Por qué me ves así, güey? ¡Fuse, fuse! ¡No seas tonto, Ros! ¡Esas tu mujer! ¡No la dejes ir! ¡Es cabrón! Pues es un poco lamentable Y no pasa nada amigo, tienes que asumirlo Es lamentable Gracias por ver el video